excelencia personal con el licenciado gerardo canseco transmitiendo a las principales plazas de la república mexicana excelencia personal es un programa fuera de serie que orienta promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios aquí en excelencia personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana qué tal amigos bienvenidos a su programa excelencia personal los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio excelencia hoy amigos los invitamos a escuchar atentamente al licenciado gerardo canseco en paz descanse quien nos compartirá un programa en memoriam son de estos programas enriquecedores llenos de contenido llenos de reflexiones de sentido de la vida donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas cómo ser mejores padres antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado gerardo canseco qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica su casa electrónica excelencia personal punto org punto mx y lo mismo si necesitan proponer algún tema cualquier duda cualquier comentario que nos quieran hacer en él y un servidor por favor contáctenos en los teléfonos de excelencia personal 56 82 75 00 sin más los dejo con el licenciado gerardo canseco adelante como están amigos bienvenidos a su programa excelencia personal don gilberto etien atendiendo la demanda la exigencia la sugerencia de nuestro radio escuchas una vez más te agradecemos tu presencia aquí en excelencia personal yo feliz de la vida yo soy un chico fácil gerardo tú lo sabes eso es una maravilla coño las personas difíciles que bárbaro que difícil oye gilberto oye antes que nada déjame felicitarte de tu libro la verdad es que lo he leído y está sensacional la pedagogía de los valores ah te refieres dicen es su último libro no no espérate que ya quieres que me muera o que como que el último no 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 pues está el más reciente ese es uno otro es ese nieto si Santiago si bueno pues gracias menos mal que se parece a su mamá que está chulísima no de la cintura para abajo parece a su papá bueno no se pareció el abuelo de la cintura para arriba pues vamos a decirle así no pero bellísimo ahora si lo que quieras lo dijimos aquí hace como 6 meses que cuando vimos el ultrasonido tenía 4 semanas de gestación y no perdón 4 meses de gestación y se vio perfectamente su rostro de repente se puso del ladito y su naricita pequeña respingada y dije no ni hablar mija lo defendió con las uñas para que no te vea la nariz de los cánceros oye gilberto que difícil es esta situación de de contradicción entre dos extremos digo los sabios los grandes pensadores los grandes guías espirituales de toda la humanidad siempre han dicho que la virtud lo sano está en el justo medio no en los extremos y en México yo siento que nos estamos atrapando entre dos extremos a cual mal de destructivos por un lado la mediocridad como opción de vida así el conformismo la mediocridad como opción de vida que se presenta a los jóvenes y que hace a muchos jóvenes incluso caer en la drogadicción por ejemplo y sin darse cuenta ser cómplices como consumidores de drogas cómplices del crimen organizado y todo es por esa ese conformismo ya que yo que no puedo hacer nada para qué vamos a votar en las elecciones no de todo es igual vale no puedo hacer nada el desaliento la mediocridad en España les llaman los pasotas pues sí yo paso pasan bueno y en el otro extremo está todo lo contrario la insatisfacción persistente lo que podría lo que tú llamas Gilberto tiene el síndrome de la insatisfacción oye no importan los logros de tus hijos no importa las atenciones de tu cónyuge los tuyos tus logros no importan tus logros personales tu talento siempre estás insatisfecho en el mal sentido de la palabra siempre estás lastimándote tirándote no voy a criticar al boxeador mexicano que para mi gusto ha sido en toda la historia del boxeo nacional no sólo campeón campeonazo sino un modelo de hombre virtuoso humano porque ganó muchísimo dinero hace 40 años un gran boxeador pero además esa lana no lo llevó ni la promiscuidad ni al alcoholismo ni a la desgracia que no voy a decir los nombres de los otros el ratón Macías fue un deportista ejemplar y hoy es un viejo abuelo tranquilo maravilloso pero recuerdo que en una que siempre decía todo se lo debo a mi manager que padre reconocer que tu manager ha sido fundamental pero no en demérito de tu propio esfuerzo personal Teresa de Avila decía la humildad es la verdad no tienes que estarte tirando pero el síndrome de la mediocridad es terrible y en el otro extremo el síndrome de esa falsa excelencia que consiste en una profunda soberbia y en muchas cosas más es un verdadero síndrome hoy vamos a hablar nos va a hablar Gilberto Tien del síndrome de la insatisfacción ¿qué más? a ver ¿en qué consiste? ¿cómo lo ves tú? mira muchas veces de acuerdo a nuestra educación nuestra cultura por la manera en que vivimos la familia en que crecimos algunas veces nosotros nos volvemos irracionales un niño muchas veces o sea vamos es muy absolutista ¿no? o me quieres o me odias ¿sí? vamos no hay términos medios y en este caso por ejemplo de la insatisfacción tal vez como niño en mi crecimiento tuve anhelos irracionales o tuve deseos irracionales y hoy todavía como adulto sigo con los mismos a lo mejor yo como niño quería que mi papá fuera un señor don así muy elegante y todo eso un dueño de fábricas con un coche de esos que venden por metro y bueno vivir en lugares en las lomas cosas así ¿no? esos eran mis anhelos porque a lo mejor yo en la escuela veía que otros amiguitos así vivían así vivían etcétera ¿no? y siempre en el medio en que estemos siempre habrá alguien que esté mejor y alguien que esté peor entonces a lo mejor esto me llenó de esos anhelos ¿no? de querer ser de querer tener y no pude y entonces voy creciendo con esa insatisfacción algún día como yo decía en un programa ¿te acuerdas? decía yo pasó un idiote dijo que los gordos son feos yo me la creí y entonces yo crecí con esa terrible necesidad de ser guapo y yo pensaba que nunca podía ser feliz si no era guapo y bueno pues igual nunca seré feliz si no tengo dinero no podré ser feliz o no podré ganarme el amor de los demás si no soy famoso si me explico y trabajo y trabajo y trabajo y por más que trabajo no lo consigo esto es absolutamente normal en un niño en una niña ya no en un adolescente bueno no deber espérame estadísticamente sí pero vamos hablo desde el punto de vista de la normalidad en términos de salud mental y de salud emocional o sea el niño no es que tenga la cividad emocional la habilidad emocional no 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 es normal que el niño tenga esos anhelos que sea egocéntrico pero el adolescente ya no y mucho menos el adolescente de 40 años entonces cuando seguimos a lo largo de nuestra vida con este síndrome de la insatisfacción nada basta óyeme estamos entre otras cosas atrapados en la envidia vamos a desmenuzarlo después de una pausa tenemos para ti el mejor multivitamínico completo que incluye los nutrientes esenciales combinados de manera específica para reparar tus células incluye vitaminas minerales enzimas grasas buenas en un solo producto muy fácil de asimilar gracias a sus enzimas y que recupera tu masa muscular te asegura una buena digestión y que te servirá para darte energía y estar protegido llámanos envíanos un whatsapp o visítanos en nuestras oficinas porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 Gilberto Etienne yo creo que estas insatisfacciones el extremo contrario a la mediocridad y al conformismo es más que una auténtica honesta sincera y generosa búsqueda de hacer de mi vida una obra de arte como proponía Magodoy al servicio de mis valores superiores si creo en Dios bueno si creo en lo que sea bueno al servicio de algo que valga la pena que ya no haya un y para qué más allá se confunde y realmente a lo que lleves a una gran cadena de frustraciones y caemos en la trampa de la infidelidad de la infelicidad perdón lo que hemos dicho aquí con la expresión híjole es que a este cuate todo le sabe a rata no le das gusto con nada mira hay maneras de darte cuenta si estás preso en esto si verdaderamente tienes una expectativa razonable o sea hay expectativas que son razonables otras no otras no son razonables es como yo ahorita a mi edad con mi cuerpo querer ser bailarín del Bolshoi entonces estaría verdaderamente muy difícil a lo mejor si me dices bueno al dominó bueno pues a lo mejor al dominó tú me enseñas y yo podría llegar a ser más o menos bueno ok pero hay cosas que son expectativas sanas y otras que son irracionales de plano ¿cuál es una una expectativa razonable cuál es el el síntoma por ejemplo bueno pues una expectativa razonable es cuando tú caminas hacia tu ideal hacia tu meta vas contento entusiasmado te revitalizas o sea vas caminando con gusto con alegría hacia las metas cuando es una obsesión o sea algo irracional tus demandas caminar hacia tu meta te agota te agota porque haces un esfuerzo emocional tan grande que acabas agotado ok es como trabajar en algo que no te gusta si y bueno verdaderamente te agota si trabajas en algo que no te que te gusta vamos aunque no te aunque no te pagaran lo harías con verdaderamente con alegría otro síntoma por ejemplo de una expectativa razonable sería enorgullecerte por tus logros sanamente oye consigues algo te alegras te enorgulleces y bueno que sucede si logras algo cuando tu expectativa no es razonable bueno te preguntas si no fue churro se salió de churro y este dudas en poderlo volver a lograr porque fue una casualidad dudas de ti de tu capacidad de tu talento de tu esfuerzo hay personas inclusive que dicen ay no es que es que pues yo lo hice gracias a Dios ok Dios tiene que ver te iluminó te dio la gracia de que lo pudieras hacer pero no te hagas wey tu manager te ayudó tú decidiste caminar pero tú lo lograste ok entonces no te quites el mérito que te corresponde tampoco te embanezcas y te sientas superior entonces es el justo medio Santa Teresa le agradezco a quien tengo que agradecerle le reconozco a quien apoyó pero me incluyo en ese logro claro si es que ante mi mismo no en el autoengaño sino ante mi mismo yo realmente contribuí mira en muchos trabajos se queja la gente y esto es lamentablemente cierto Gilberto Etienne de que de que otro le piratea las ideas o de que tu mérito pues el otro es el que lo exhibe como de él y bueno hasta en la política se dan los agarrones ya me voló las ideas en fin esa es una búsqueda totalmente ilegítima inmoral deshonesta en la que haces caravana con sombrero ajeno ¿no es cierto? sí pero el otro extremo es el no reconocer tus propios logros y estarte tirando siempre hay una frase en la agenda excelencia personal de no andes aceptando por ahí o buscando lástimas porque vas a terminar necesitándolas claro y mira decía Bill W Bill Wilson uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos él decía que una de las características del verdadero líder es ser capaz de sacrificar sus anhelos personales o sus ideas particulares en bien de las ideas de otro integrante de su equipo de su grupo y que además el verdadero líder el auténtico líder siempre reconocería siempre reconoce el éxito o las ideas de los demás y le da crédito a quien le corresponde y así debe de ser por supuesto a ver Gilberto tú elaboraste por ahí una cierta lista una docena de factores que según tú nos ayudan a entender la insatisfacción crónica exacto el síndrome de la insatisfacción o el estado de insatisfacción crónica cuando estás enfermo de insatisfacción que puede ser en cualquier ámbito de tu vida claro que sí a ver nos las quieres compartir bueno nos vamos a una pausa Zain mejor compártenos adelante bueno entonces mira la primera síntomas de esas características de la insatisfacción crónica cuáles pueden ser bueno eso según yo lo veo no bueno el éxito no te alegra siempre te cuestionas si tienes capacidad o no el éxito ok está bien pero es la felicidad chiquitita no y se te vuela nada es suficiente nada es suficiente dudas entre sentirte talentoso o que fue churro suertudo suertudo piensas que tu esfuerzo no es reconocido pero a pesar de eso de pensar que tu esfuerzo no es reconocido cuando te halagan te sientes mal no te dicen oye que no este esa humildad taruga que tenemos tantos mexicanos no de pensar que no nos merecemos el reconocimiento de los demás no esa humildad que pues a lo mejor hasta es falsa que no no bueno no es humildad no tienes la sensación de quedarte atrás mientras otros más tarugos que tu alcanzan sus metas este wey no este mira nomás lo que tan tarugo etcétera y eso te da mucho coraje no y te hace sentirte muy mal no hombre tu ego tu pobre ego está hecho pedazos el éxito promedio o sea el éxito normal razonable si razonable no es suficiente tus demandas de éxito son verdaderamente una locura o sea no te basta con sacarte la lotería no sé 100 mil pesos tienes que sacarte el melate de más de 100 millones de 3 100 millones lo que sea 3 3 100 millones 3 semillones semillones de semillas semillones de aguacates si vamos este no te basta con tener una mujer tú quieres tener 14 me explicó aunque no sepas qué hacer con ellas pero y sepas o 3 o 2 si o lo que sea nada es suficiente para ti te sientes cuando cuando algo sale mal te sientes con más culpa que los demás como que si tú hubieras sido el ombligo del universo eres cachador de culpas si si como si tú hubieras sido dios y bueno se te fue de las manos y fallaste y te quedas con esa sensación terrible de haber fallado y no te lo perdonas y duro y duro y en tus relaciones de hoy repites tus errores del ayer la vuelves a regar oye en el fondo bueno faltan faltan la mitad vamos a la mitad pero en estas 6 primeras que nos has mencionado yo advierto una profunda falta de fe si una profunda falta o sea a lo mejor eres creyente y hasta judío maometano adorador de alá o de brahmán o qué sé yo o católico cristiano lo que sea pero no crees no conoces un dios providente y lo más grave bueno no lo más grave porque eso es muy grave no crees ni en ti por supuesto con permiso has subido de peso te ha costado mantenerte en tu talla necesitas el paquete peso perfecto mejorará tu digestión te ayudará a absorber los nutrientes de los alimentos de mejor manera y acelerará tu metabolismo contiene los nutrientes esenciales combinados para reparar tus células que incluye vitaminas minerales enzimas grasas buenas en un solo producto además poder desintoxicar tu organismo adquiérelo es tan fácil como contactar como contactar porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 hoy aquí Gilberto tiene en excelencia personal compartiéndonos la preocupación acerca de la insatisfacción persistente crónica lo que él llama el síndrome de la insatisfacción qué otras características tiene este esta enfermedad del alma porque es una verdad enfermedad del alma sabes que es horrible es siempre estar con una sensación de vacío el ese hueco en tu pecho que no puedes llenar con nada que a lo mejor en una época lo puedes llenar pues con el amor de una persona o lo puedes llenar de éxitos profesionales o de una medalla sí pero algunas personas tienen que llenarlo de alcohol y de drogas porque no es suficiente y luego ni eso basta siempre estás con ese vacío en el alma de dónde dónde estará la fuente que sea capaz de llenar ese hueco dónde está la fuente mística que nos pueda hacer sentirnos que valemos que lo que hacemos aunque sea pequeño es grandioso dónde está eso que nos nos va a permitir darnos cuenta de que somos dignos de vivir dignos de ser amados que nos merecemos la felicidad que no estés en un baño de lágrimas que eso lo estás viendo tú porque tienes caca en los ojos pero no la verdad es que la vida es hermosa como está aunque todos repelemos y que sea el país de la fregada la vida es hermosa el mundo está todo dar lo que pasa es que necesitamos limpiar nuestros lentes que son los que están sucios ¿por qué? porque nada es suficiente no nos basta un árbol tiene que ser un árbol de 200 metros de alto y no nos basta una mujer una mujer comprensiva hermosa y amorosa queremos tener al ídolo sexual entonces cálmate cálmate a ver fíjate bien cómo las cosas pequeñas son capaces de llenar esos en todo esto lamentablemente ya el siglo XXI está llegando a extremos realmente preocupantes ahí sí porque hoy la realidad virtual la confiscación de las emociones de la vida emocional y mental de muchas personas atrapadas en el internet en en las realidades virtuales en el sexo virtual por teléfono en disfrutar viendo actos sexuales de otros el bollerismo en fin la televisión el cine todo esto que puede ser muy divertido que puede ser tener muchas ventajas pero ya cuando vemos que los adolescentes incluso en México pero sobre todo ya muchos en Estados Unidos reproducen los mismos juegos de combate en la vida real reproduciendo los mismos golpes y los mismos movimientos y las mismas heridas y las mismas armas que vieron en el Nintendo o en los juegos pues virtuales oye la tragedia virtual se está convirtiendo en real y no nos damos cuenta que el placer virtual ese no se convierte en real ese no se convierte en real ese es fantasioso es un sueño y entonces oye que grave cuando vemos en el National Geographic o en el Playboy que dicen que se parecen que muestran cosas hermosas a las que nadie tiene acceso pues si pero sobre todo cuando vemos un palacio hermosísimo y un yate y un estilo de vida que es totalmente inaccesible para todos nosotros y entonces caemos en el síndrome de la insatisfacción y podemos tener una casa modesta pero limpia y agradable y que es un hogar que podría ser un hogar y tenemos una esposa un cónyuge unos hijos un trabajo razonablemente satisfactorio y hemos tenido logros en lo que tú quieras en nuestra vida académica social económica cultural lo que sea pero nada es suficiente porque también las realidades virtuales nos venden un mundo fantástico que no está al alcance de las posibilidades hay personas que llegan a una comida y ponen el platón son ocho personas y estos se atascan en vez de tomar la parte que le corresponde pues toman la mitad del platón bueno a ver ¿qué te pasa? ¿por qué tienes esa hambre de ser lo que no eres? o sea ¿qué te falta? ¿por qué esa pobreza de espíritu de querer lograr lo que otros han logrado con esfuerzo? porque aquí sabes que es lo chistoso Gerardo que muchos envidiamos el éxito de las personas pero no el camino que tomaron para lograrlo eso si no lo envidiamos bueno vamos a seguirle mira otra causa de insatisfacción bueno otro síntoma te atraen las situaciones que requieren que te pruebes a ti mismo como que siempre te tienes que andar probando que tú eres muy hombre Juan Camarillo que tú eres muy inteligente que tú sabes mucho ¿sí? o sea ese es el yo-yo dichoso yo-yo-yo-yo-yo bueno siempre tienes que andar probando eso que tú vales tienes un hambre una necesidad insaciable de probar que tú vales que te mereces el amor siempre andas huyendo del rechazo de las personas por lo tanto te ofende muchísimo los éxitos ajenos claro y aquí no nos ofenden los comerciales hay que ir a una pausa si te sientes cansado y con poca fuerza lo que necesitas es nuestro paquete vitalidad total este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad especialmente con un multivitamínico completo proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte además las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión visítanos o llámanos en excelencia personal estamos para servirte porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 Gilberto Etienne ¿qué otras características encuentras tú en esto del síndrome de la insatisfacción persistente? bueno no te sientes bien lo que generalmente hace uno en estos casos es recrear tus fracasos acordarte vamos como dicen mazoquearte ser mazocas acordarte de tus excepciones yo me acuerdo mucho te acuerdas que yo le decía a mi mamá yo le decía mami mami te quiero mucho pero estás bien loca antes de que falleciera mi mamá porque mi mamá de muy buena voluntad me enseñó cosas muy tarugas me enseñó cosas muy tarugas como eso de que bueno no tienes presentación sin presentación no harás nunca nada en la vida y entonces eso cuando yo ya tenía una vida profesional que veía a mis clientes me hacía sentirme poca cosa inseguro inseguro claro que sí y entonces por supuesto nunca era suficiente ni la ropa que llevaba ni mi talento ni mi trabajo ni ser puntual exacto no era suficiente no me faltaba algo no era yo merecedor no era yo merecedor del éxito de la felicidad bueno esto es fuertísimo Gilberto porque tu inconsciente proyecta con mucho más poder que tu consciente claro siempre claro y además es terrible porque no se te va vamos siempre estás recreando eso cuando dices este uy me le voy a declarar no me va a rechazar si ya ni siquiera emprendes si pudiéramos entender que el no ya lo tienes vas por el sí claro claro para qué le ofrezco no me va a comprar bueno no te va a comprar si no se lo ofreces ya seguro no te compra nada si se lo ofreces chance y no te compre pero chance chance pues que sí 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 entonces ve por el sí y no te quedes derrotado desde antes pero eso es muy inteligente qué curioso por eso porque es fantasioso no sólo hay fantasías placenteras virtuales sino también hay fantasías terroríficas claro pero que son virtuales son fantasías porque están en el inconsciente son pesadillas de las cuales y ambas te llevan al síndrome de la insatisfacción claro bueno después otros repites los errores del pasado en tus relaciones de hoy sí haz de cuenta como si fuera ya una predicción no lo vas a lograr por más que le hagas por más guapo que te pongas esa chava te va a mandar por un tubo o ese chavo no te va a pelar ok o ese trabajo no te lo van a dar porque eres muy bruto o no vas a lograr esto no vas a lograr el otro mejor ni cocines porque sabes qué te va a salir una porquería entonces ya ni lo intentas los extremos se tocan no crees en ti este síndrome de la satisfacción se toca con el otro extrema de la mediocridad y del conformismo porque te lleva al autofracaso al autosabotaje por la falta de autoestima y de confianza en ti mismo y luego otra que perdón lo voy a decir con mis palabras no te haces güey solito te haces tonto minimizas la ansiedad y la depresión como que no las pelas como no pasa nada te acostumbras ya forman parte de ti la depresión y la ansiedad ya son cosa tuya es tu vida normal así vives como una segunda naturaleza exacto entonces ya pues oye qué pasó esto no pasa nada oye vamos los fracasos pues ya son cosa naturalita muchas veces ya después te sientes inseguro por supuesto y buscas apoyos externos o sea tratas de agarrarte de lo demás porque te sientes tan poca cosa que necesitas símbolos de éxito ándale eso ponerme aretitos dinero prestigio poder algo que me cambie un poco relaciones lo que aparento exacto entonces este es la chica fea que anda con la chica guapa porque a lo mejor andando con ella pues algo consigue un príncipe es el el cuate mediocre que quiere andar con el exitoso porque bueno pues de alguna manera eso se le pega si se le pega algo ¿no? y finalmente pues eres adicto a competir a competir con los demás eres adicto aunque te lleva la fregada pero es como esos cuates que se van a los jacks y estas cosas ¿no? yo tengo un amigo que bueno pues si me está escuchando lo saludo mi querido Arturito ha de estar en el jack por eso no oye el programa este güey ¿no? pero pierde un dineral pierde un dineral mano le encanta competir y le encanta compararse exacto entonces te comparas y obviamente te frustras te frustras porque no eres capaz de compararte con un ser humano normal ¿no? te quieres comparar con Charles Atlas bueno en mis tiempos era ese ¿no? dijéramos hoy con Luis Miguel a ver si tengo el talento o el éxito de este cuate ¿no? y como no soy como Luis Miguel sino que yo soy yo Gilberto me frustro ah que maldición Dios no me ama porque me hizo así ¿no? y órale ¿no? nada es suficiente por más que te digan oye que fregón eres para esto pues si pero mira lo que pasa es que no se hablar alemán ¿no? siempre habrá un motivo por el cual por el cual sufres a lo güey o sea caes muy fácilmente en el jueguito de sí pero sí pero nada es suficiente oye qué bueno que pudiste comprar tu departamento sí pero está muy grandote oye qué bueno que esta novia esta chica tan hermosa tu novia sí pero todo el mundo la voltea a ver oye qué casa ves un palacio precioso sí pero hay que limpiarlo todo oye te compraste un coche hermano sí pero cuesta mucho la tenencia sí sí todo todo te sabe a caca bueno tú dices todo te sabe a qué a rata no digo que a caca no a rata eso de la comida oye espérate y bueno lo importante es que te des cuenta y que puedas sentir en realidad lo que sientes que te hagas consciente ¿no? a ver tú no puedes sanar de esta situación si te niegas a sentir el dolor y aceptarlo en su dimensión exacto sin magnificarlo ni minimizarlo abre los ojos lo que quieres puede ser verdaderamente distinto a lo que necesitas en realidad esto que es gravísimo y que es importantísimo y que se aprende en la familia Gilberto querido radioescuchas hay que ayudar a los demás y a nosotros mismos en primer lugar a distinguir entre nuestros caprichos y nuestras necesidades entre nuestros deseos nuestros deseos legítimos o no está bien hay deseos sanos y que son legítimos y hay deseos que no son legítimos que son irracionales pero de todas maneras son deseos sí no son necesidades y no hay que confundirlos porque el atraparnos en los deseos nos lleva a caer en el síndrome de la insatisfacción persistente bueno y ahora los síntomas verdaderamente estos síntomas de esa insatisfacción pues son varios esa sensación de vacuidad esa sensación de vacío nada es suficiente por más que hagas nada bastará para sentirte realizado para sentirte amado para sentirte comprendido no perseveras en alcanzar tus metas es de esas que dicen salida de caballo llegada de burro o te entusiasmas etcétera pero en cuanto a cualquier problemita que te surja ya te decepcionaste sí o ya encontraste algo mejor y abandonas aquel objetivo claro claro y entonces nunca logras ninguno sí entonces caminas hacia él pero ay no pues este no está tan bonito como yo creía entonces lo abandonas tus relaciones afectivas son un fracaso simplemente porque tus expectativas no son de acuerdo a lo que somos los seres humanos deseas imposibles te pones a desear imposibles o sea quieres este tener un millón de pesos en un año oye mano pues ahorrate no sé 100 pesos a la semana ah no ah no tú quieres el millón de pesos pues claro que no lo vas a lograr y te vas a frustrar y tú ni siquiera ahorras los 100 no ya no ahorras nada pues no te comparas con otros ¿sí? tengo un éxito y lo comparo luego luego con oye mi vecino me compré un carro y el carro de mi vecino o cosas así o el trabajo que tiene aquel o la mujer que tiene aquel sientes que recibes menos de lo que das te sientes aburrido inquieto tienes incapacidad para estar en paz para relajarte para descansar y te conformas con los pequeñísimos oasis de felicidad falsa exacto tu felicidad siempre vuela porque no has entendido que es la felicidad en esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 Gilberto tiene algunas recomendaciones para si hemos escuchando esto descubierto que estamos un poco o mucho atrapados en una situación similar qué nos sugieres hacer para sustituir perdón para vencer salir de este síndrome de la insatisfacción crónica quédate encuerado Ger como yo soy una persona que siempre está insatisfecha que me tengo un poco aprecio de mí mismo que me siento poca cosa no merecedor del amor ni merecedor de las cosas buenas que da la vida porque nada es suficiente para mí o sea tengo un anhelo pero a la vez tengo un vacío bueno qué necesito bueno tengo que sustituir esa frustración y esa lucha constante por aparentar lo que yo no soy por verdaderamente un sentido de propósito en mi vida o sea verdaderamente reconocerme hacerme reconocible a mí mismo aceptarme exacto aceptarme sí empezar a hablar con los demás de una manera como te diré dicen empática no vamos entendiendo al otro y no buscando ser superior porque esta persona las personas que tenemos ese complejo de ser menos lo que tratamos es que nos infla el ego hay una quiebra en el interior en mi corazón y eso provoca una inflación la inflación del ego entonces a ver ubícate ubícate tus sentimientos tus emociones es lo que importa en el fondo de tu corazón ok eso de que nada es suficiente a ver sea un poco humilde reconoce 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 que tú vales la pena que eres un ser humano y que tu vida en tu vida puede haber cosas hermosísimas y no tiene por qué estar marcada por la fatalidad por el desamor etcétera levanta los ojos a la luz pregúntate pregúntate fíjate qué es lo que más te falta en el aspecto del amor en tu vida afectiva a ver pregúntate qué me falta qué me está faltando a lo mejor tú quieres que te den algo y lo que te está faltando es darlo tú menso si tú esperas que te den no esto empieza dando tú qué es lo que más te falta en tu trabajo a ver en lo que haces sea grande o sea pequeño qué es lo que te está haciendo falta que me paguen más no güey el que trabajes bien el que te esfuerces porque si no trabajas de acuerdo a lo que te están pagando déjame decirte que estás robando no te hagas tonto si tú no trabajas por lo que te pagan estás robando bueno qué es lo que más te falta en tu vida familiar en tu familia ay que mis hijos estén bien en la escuela no a lo mejor lo que te falta es que tú tengas la disposición de ir con ellos sentarte y ayudarlos a hacer sus tareas y si no sabes lo que tus hijos están haciendo por lo menos preparales pues no sé un vasito de refresco de limonada o un chocolatito y tu presencia con ellos que sean a compañía que nunca han tenido de ti eso es importantísimo fíjate en vez de la regañada y el castigo y el insulto porque este burro sacó cinco no estudia mejor siéntate con él oye tú eres tú eres inteligente tú puedes dar mucho más me gustaría que me tuvieras confianza hijo y me dijeras qué te pasó qué te pasó este mes qué te pasó en este periodo a qué se debe esta calificación porque tú tú no eres un niño de cinco háblame de ti hijo y sobre todo ser capaz de yo exponerle a mi hijo quién soy yo porque sabes qué si a mí me he educado algo han sido mis fracasos si yo no soy capaz de compartir humildemente con mi hijo mis fallas reconocer mis errores y hasta pedir perdón por supuesto nunca podré tener o sea siempre ser un padre ficticio un padre que espera demasiado que siempre está insatisfecho de los éxitos de los hijos porque porque él quiere que sus hijos tengan el éxito que él nunca tuvo y eso es terrible y finalmente pregúntate qué es aquello que marcaría un cambio en tu vida un cambio positivo obviamente por supuesto un cambio en tu vida me acepto pero que dependa de mí claro porque si depende del otro sí y ser capaz de decir me acepto precisamente como yo soy voy a comenzar a vivir y experimentar en plenitud este proceso de cambio de ser yo mis sentimientos no son ni buenos ni son malos nada más son mis sentimientos los acepto los reclamo claro y todo lo que yo necesito para encontrar esa plenitud está en mí todo todo absolutamente agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido como les decía amigos al comienzo de esta emisión si nos damos cuenta la verdad es que los programas están llenos de riqueza trascienden su época trascienden su tiempo porque los valores no cambian y entonces estas reflexiones no pierden vigencia y la verdad es que no me dejarán mentir pero hoy no fue la excepción sin duda alguna les invito amigos a que le demos like o me gusta a este programa si lo estamos viendo por redes sociales que le demos compartir si queremos de pronto hacer que otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx también recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 56 82 75 00 donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen agradecemos también a todo nuestro equipo de producción hasta mañana excelencia personal te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco excelencia personal es una producción de calidad en tu vida con el licenciado